¿Qué tal, estilócratas? Como estilócratas en formación, consideramos que hay diseñadores de moda que debes conocer, y además, porque son importantes. A pesar de que los nombres de estos diseñadores son populares en todo el mundo, no muchas personas están realmente familiarizadas con su trabajo, creaciones únicas que proporcionan una excelente fuente de inspiración para los seguidores de moda que esperan ver las nuevas colecciones de sus íconos de moda favoritos. Estos son los 7 diseñadores que todo interesado en la moda y estilo debe conocer. Ralph Loran No diseño ropa, diseño sueños. Frase del diseñador que personifica la pasión que tiene por su trabajo. Antes de convertirse en un destacado diseñador, Loran trabajó en el comercio minorista y lanzó su propia ropa, fragancias, accesorios y líneas de muebles. En 1967, fundó su marca de ropa Ralph Loran Corporation, con sede en la ciudad de Nueva York. Todos los diseños de Loran son notables y se consideran clásicos en la escena de la moda. Giorgio Armani Giorgio Armani ha sido reconocido como el pionero de la moda de la alfombra roja, conocido por sus piezas de ropa masculina que son deseables por todos los hombres del mundo. Después de establecer su propia compañía en 1975, Armani diseñó muchos trajes elegantes para jugadores de fútbol y atletas olímpicos, e incluso vistió al Bruce Wayne de Nolan. Mark Jacobs Antes de que Jacobs lanzara su propia colección en 1986 y presentara oficialmente su marca Mark Jacobs, trabajó como director creativo de Stock & Charivari, una boutique de ropa de Nueva York. También trabajó en estrecha colaboración con Louis Vuitton y lanzó una colección que fue un gran éxito, claro, responsable de que Louis Vuitton no cayera en bancarrota. Roberto Cavalli Conocido por sus diseños de estampados exóticos, mezclilla y cuero, Roberto Cavalli es uno de los diseñadores de moda más influyentes del mundo. Después de que Cavalli estableció su marca en la década de 1960, comenzó a trabajar en creaciones de ropa masculina y gafas. Presentó su línea Just Cavalli, dirigida a un público joven con colecciones de ropa interior, accesorios, perfumes y joyas. Miukia Prada Doctora en ciencias políticas y también exitosa diseñadora, Miukia Prada se unió a la compañía que su abuelo lanzó en 1970. A pesar de que éste no quería que una mujer participara en el negocio, en ese momento nadie sabía que lo que alguna vez fue una pequeña tienda de artículos de cuero, se convertiría en una de las casas de moda de lujo más grandes e influyentes del mundo gracias a ella. Prada actualmente vende productos de alta moda que siguen un diseño minimalista tecno. Jean-Paul Gaultier Gaultier es uno de los diseñadores de moda franceses más influyentes, como especialista en la creación de ropa a medida. Sus diseños de moda de alta gama, así como la ropa lista para usar, logró gran protagonismo en el campo y mostrar su propio y único estilo. Después de que lanzó su casa de diseño en 1982, sus diseños obtuvieron mucha atención, ya que desafiaron los estereotipos de género al descuidar los roles de género tradicionales. Jimmy Choo El diseñador de moda malayo Jimmy Choo se volvió popular por sus diseños de zapatos de mujer hechos a mano. Como artesano talentoso, Choo logró crear los zapatos más modernos del mundo. Sus diseños aparecieron por primera vez en la revista Vogue. Jimmy Choo, fundada en 1996, actualmente vende bolsos, accesorios, lociones y perfumes. Choo también afirma haber sido el zapatero de la princesa Diana y de otras grandes personalidades. Estos fueron los 7 diseñadores que tienes que conocer. Cuéntanos, ¿te gustaría otra lista de más diseñadores importantes? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de moda en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. Nos vemos próximamente, estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!